Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Montalvo, fundador de Agencia Montalvo, y este año tengo el gran honor de presidir el jurado de vía pública en el Ojo de Iberoamérica. Estoy muy feliz porque es un medio que me encanta, es un medio que me interesa muchísimo, que creo que ha tenido una evolución muy interesante a través del tiempo, que con la tecnología da lugar a ejecuciones fantásticas. Espero que tengamos muchas piezas y ver grandes piezas de toda Iberoamérica. Vamos a buscar las mejores ideas, vamos a buscar las mejores ejecuciones, la pertinencia al medio y sin duda algo que sea digno y nos pueda representar a nivel mundial como región. Estoy seguro que va a haber ideas impresionantes y que va a ser una de las mejores experiencias de mi vida. Es un premio increíble, espero que participen. Las inscripciones están por cerrar, apúrense a inscribir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!